Hola amores, bienvenidos un día más al canal, hoy vamos a hacer este estuche con forma de tiburón Te dejo los patrones en la cajita de descripción Para la tela exterior he reciclado una pierna de un pantalón vaquero que ya no les varía a mis hijos Y unos retales de tela para la forro Necesitas muy poquita tela Vamos a hacer primero las aletas de nuestro tiburón Coseremos por aquí, por aquí y por aquí, por aquí y por aquí Una vez cosidas, dales la vuelta Si quieres rellenarlas para que queden más esponjosas y erguidas, este es tu momento Ahora vamos a montar la parte de arriba del tiburón Juntaremos las dos piezas exteriores y la aleta dorsal de nuestro tiburón Asegúrate que al hacer la costura también cosas la aleta Para que no se mueva, puedes alfiletear únicamente la aleta Y después sujetar las dos partes juntas Asegúrate de que tu máquina de coser no pise ese alfiler que ya sabes que no es bueno Haz una costura por aquí Muy bien Ahora colocaremos la entretela guateada Y coseremos los triángulos decorativos de la parte superior Fíjala en detela con unos alfileres O si es termoadhesiva, simplemente plánchala Dos o tres atrás y uno delante Separados entre sí de más o menos un centímetro El delante lo colocaré justo en el punto de la aleta A un medio centímetro o a cinco milímetros Los voy a coser en blanco para que lo veáis mejor Márcalos con una tiza ayudándote de una regla Márcalos con una tiza ayudará Más o menos una tiza ayudará Márcalos con una tiza ayudaría Márcalo con una tiza ayudará Márcalos con una tizafre atrapado Márcalos con una tiza variedad de síndrome de la aleta Márcalo con una tiza huilga Ahora simplemente tendrás que pasar una costura recta en la zona que hemos marcado En la zona de la cabeza del tiburón, si os fijáis, hace un poco de forma hacia arriba Tienes que ir con cuidado cuando hagáis esa costura ¿Veis? Por aquí, rectas, aquí tres y arriba he puesto una más Colocaremos los ojitos, en mi caso botones, a dos centímetros y medio del borde de la tela Y a unos cuatro o cinco centímetros de la parte de la boca de nuestro tiburón Como estos botones son decorativos y no los vamos a usar, puedes fijarlos a mano Nuestro tiburón ya nos ve Ahora vamos a sujetar las aletas laterales Sujeta las aletas laterales a ras de la costura que hemos hecho antes en la parte de la cabeza Con unos alfileres Si quieres, puedes silbanar las aletas para que queden enganchadas ya a nuestro tiburón Por aquí Pero no hace falta Ahora vamos a poner el forro Cose ahora el forro de la parte superior del tiburón Haz una costura recta por aquí Coloca ahora la cremallera Ayúdate marcando la mitad y colocando derecho de la cremallera con derecho de la tela Y el forro derecho con derecho con la costura y con el revés de la cremallera Sujétalo con un alfiler y ve colocándolo poco a poco por el resto de la tela Cose poco a poco Lo más próximo a lo más próximo a la cremallera que puedas Es un poco difícil Así que tómate tu tiempo Coloca el forro del derecho Y saca tu tiburón del agujero Mira que bonito es Ahora vamos a hacer lo mismo Pero con el otro lado Colocaremos La tela exterior Con la parte derecha De nuestra cremallera Y el forro Por la parte del revés de la cremallera Y del derecho de la tela exterior Como está marcado ya el centro de la cremallera Nos ayudaremos Sujétalo bien con un alfiler Cose con una costura recta lo más cercano a la cremallera que puedas Ya lo tenemos cosido Veis por aquí dentro Y ahora vamos a sujetar muy bien todas las telas Para que al coserlos Enganchen todas las capas También aprovecharemos para cerrar las cremalleras por ambos extremos Colocaremos un centímetro Así la boca quedará más cerradita Por favor es importante Yo como está trabajando Y ahora vamos a hacer Y ahora vamos a hacer Lo menos pésondres O está bien pues lo menos smells Coz Aqu nucleus Chup Cesa Cesa Cinco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya lo tienes listo. Si te ha gustado el video, dale a like, suscríbete si no lo has hecho ya, dándole a la campanita y nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Chao!